Hola, bienvenidos a nuestra sección del Talento Zacatecano. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Miriam Gutiérrez. Ustedes la conocen mejor por su voz de Digital 106.5. Hola, bienvenida a Cena Social, Miriam. Muchas gracias, hola a todos y pues feliz y encantada de estaros acompañando aquí. Ustedes no saben, pero esa mujer es la mujer más sencilla del mundo, a pesar de que su estación es una de las más exitosas en el estado de Zacatecas. Se te hace, muchas gracias. Pues sí, tenemos gran aceptación por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Y pues lo que más nos gusta también, pues adultos, ¿no? Está más enfocada para jóvenes, pero sí nos gusta que esté para todo el público. Para que todos tus fans sepan tu historia, platícanos. ¿De dónde es que vienes tú? De San José de la Era, del municipio de Beta Grande, de ahí mero soy. Ya lo saben. ¿De dónde viene Miriam? Para aquellos que tenían la duda. También estamos platicando fuera de cámara, que no debería de preguntarlo, pero vamos a romper varios corazones. ¿Miriam, eres soltera? No, soy casada y tengo un hijo. Ah, ya lo ven, acaban de romper los corazones de varios fans. ¿Cómo fue que, a ver, cuál fue tu formación profesional? Tengo diplomados y cursos en locución, pero en sí no tengo una licenciatura o la carrera como ciencias en la comunicación, periodismo o algo similar. Pero creo que para ser locutor no necesitas eso. ¿Cómo fue que llegas tú a la radio? Hice casting, el primer casting que hubo en digital. Fueron más de cien personas y ahí fui pasando todos los filtros hasta quedar y ahí estoy todavía, ya dos años, tres meses y ahí estoy todavía. Tú fuiste una de las precursoras que empezó con esta estación de digital siendo seis punto cinco, ¿no Miriam? Efectivamente, yo y Lizio Torosco. Ella está en la mañana también ahí en digital y después estoy yo, de doce a cuatro. ¿De dónde sacas toda esta inspiración, todas estas ideas? Porque tu programa es muy entretenido y de los más divertidos de la radio. Estoy un poco loca, desde pequeña siempre he sido así como de muy loca y siempre soy muy ocurrente, entonces como que siempre le pongo algo de mi locura y ya. ¿Pero no te pones nerviosa al saber que toda esta gente te va a estar escuchando cada cosa que digas? Sí, no, sí, para eso debo estar muy lista porque una cosita así pequeña, que algo que digas mal, este, no, es algo así de, se te dejan ir súper feo y pues como más que nada porque te escuchan niños, adolescentes y jóvenes, pues sí, los papás así como de no digas eso, te está escuchando mi niño, así que debemos de checar bien lo que decimos, cero malas palabras y hablar correctamente. Cuidar mucho el lenguaje, pero a ver, pláticanos, tú tienes una sección muy interesante en donde te hablan y te platican acerca de su vida, sus problemas y todo esto. Dinos cómo fue que surge esta sección en tu programa. Más que nada porque siempre te están preguntando, oye, miren, fíjate que me dejó mi novio y no sé qué hacer, qué hago para olvidarlo o cosas así, cosas similares de chavos de secundaria o de prepa y pues dije, nada, pues esto les interesa mucho estar preguntando y lavando pina y todo eso. Dije, pues vamos a meter esto, ¿verdad? Y es lo que manejo de una a dos y de dos a cuatro tenemos Liga en Digital, donde es donde conseguimos novios, novias, amigos, amigas y todo esto. Ya lo saben, si quieren que Miriam les consiga un novio, pues hablan y les dicen su número de teléfono y ya sí. Vas a la página de Facebook. No, sí, también estoy muy comunicada yo en redes sociales, en Facebook y en Twitter y pues también ahí interactuamos y cosas así. O me gusta esto, no me gusta esto y también los tomamos en cuenta. Es que ya ves que luego dicen, no, es que esos que hablan han de estar bien feos y por eso necesitan hablar para mandar su número por ahí para que no los vean. No tanto así, pero de repente sí hay que tener cuidado con los números que mandan. Les digo siempre, vayan acompañados y van a conocer a alguien porque no sabes, ¿verdad? Ahorita cómo están las cosas, esperando siempre que sean verdaderamente personas buenas, que de verdad esas son sus intenciones, ¿no? Conocer novio o novia o algo así. A mí me tocó un amigo que así lo citaron y entonces estuvo muy curioso porque él estaba muy ilusionado con esto de ir a conocer y resulta que era una broma y luego tiene muy mala suerte. En otro momento habla y va con la muchacha para conocer a la muchacha y se oyen así como de fondo balazos o cuetes, o sea, ya quedó así como que tremendamente asustado y sigue soltero. Te voy a decir que te marque para que le consigas una novia. Sí, efectivamente, de dos a cuatro es cuando conseguimos parejas y eso se presta también mucho de que ¡Ay, soy güera, soy alta y estoy acá bien guapa y todo el rollo! Y llegas y así como de buscas a la muchacha guapa y dices, ¿qué onda? ¿Dónde está? Vengo de amarillo y nomás usa una chava que nada que ver a lo que te describían, pero por eso se deben de poner listos y decir pues la neta, ¿no? Para que estar echando mentiras. La verdad es mejor decir como uno es, lo que uno es y ya si hay alguien que se interesa en ti, pues que bien y si no ya encontrarás a alguien después, ¿no? Efectivamente, porque también eso de andar de corazón en corazón también como que no me gusta tanto. Y siendo una mujer casada, ella sabe de cosas del amor, pero platícanos, ¿qué tipo de música es la que se escucha en tu programa de rap? En digital estamos muy enfocados al pop en español y en inglés, aunque también hay un poco de electropop, de reggaetón, de rap. No me gusta mucho, pero lo tenemos ahí, pues para todos, ¿no? Para tener música variada. ¿De quién más? Creo que son los únicos. Baladas también, un poquito de baladas y algo retro, nada más. ¿Cuál ha sido el día más difícil dentro de tu carrera de la radio? Como nos comentabas, que ya has tenido algún error o como tienes, así como yo, un productor que te regaña constantemente, entonces sufres muchísimo, ¿algo así que te haya pasado? Me pasó algo, pero con un radioescucha, pero son esas personas que nada más están a ver qué haces y cometí el error de contestarle, fue cuando empezaba, cuando comenzaba, y la verdad sí fue un poco así, como que me dio así bajón, dije, ya no quiero estar aquí, ¿verdad? Y ya después, pues con las personas que realmente te quieren, tu familia o mi gerente del mismo del trabajo, me apoyaron, ya no les hagas caso, pero no debes de hacer esto y esto y esto y esto. Y hasta la fecha ya no vuelvo a contestarles nada que, ¿no te gusta mi trabajo? Ok, pues, ni modo, ¿verdad? No somos monedita de oro para creerle bien a todos. No, la sana crítica, si a él le gusta y hay gente que no le gusta, no es, el productor es muy fan del programa de Miriam, ustedes no lo saben, pero ya él está así como que muy familiarizado con todo lo que hace Miriam en su trabajo. No, y aparte también, yo he sido muy criticada, pero por personas mayores, pero algo que siempre les he dicho, es para niños, para adolescentes, para jóvenes, y cuando no le gusta a un adulto que se vaya a escuchar amor o no sé, que esas estaciones están especializadas para adultos mayores de 35 años. Y es cuando sí me molesto, así como que digo, ¿qué onda, verdad? Pero bueno, cada quien su opinión. Es que, sí, los programas se hacen para un público enfocado en sí, y no se le puede dar gusto, por ejemplo, a alguien que le gusta la música de ahorita, no le va a gustar la música de hace 30 años, y aunque sean clásicos, pues, es imposible darle gusto a todo el mundo. Así es, no, y déjate aparte de la música, o sea, no les va a gustar el contenido, lo que digo, por ejemplo, mando muchos bus yo en la radio, que a los niños les encantan, mándame un bus, mándame un bus, y los adultos así como que, ay, no mandes bus, pero como te digo, está especializada para niños, para adolescentes y jóvenes, y mientras les guste para quien está a la estación, pues, como que lo demás es tranquilos, ¿verdad? Sí, la sana crítica. Pero, ¿cuál ha sido uno de los mejores días que tú vayas, te sientas feliz? Así como cuando conoces a tus fans y te dicen, oye, Miriam, a mí me encanta tu programa. Un día que venía, iba llegando al trabajo, fue muy bonito, estaban unos niños de una primaria, estaba lloviendo y no los dejaron entrar a la estación, y los niños estaban con cartulinas y así estaban, Miriam, Miriam, y ya estaba mojado, ya estaba el plumón así corrido, y yo así de, ay, qué tiernos, yo sentí muy bonito, dije, ay, qué lindos, que se toman, y ya. Sí, ¿verdad? Los fans hay que tratarlos de la mejor manera, porque son los que te ponen donde estás, ¿no? Así que devolverles lo mismo que te están dando. ¿Y qué tan difícil es para ti realizar el programa día con día? ¿Es difícil de pronto inventar tantas nuevas ideas? Fíjate que los radioescuchas se prestan mucho a prestarte temas y todo eso. Creo que, te digo, estoy muy conectada con ellos en Facebook y eso creo que me ha ayudado. ¿Cuál sería tu Facebook para todos aquellos que quieran escribirte en tu página, aparte de escucharte en la radio? Se burlan de mi Facebook porque dicen, se te olvidó ponerle otro nombre, ¿verdad? Es Miriam Gutiérrez, locutora digital 106.5. Muy claro, para que no se les olvide a todos ustedes. Sí, efectivamente, así es mi Facebook. Así tal y como lo escuchas, así me encuentras. Ya nomás, es fanswitch, nada más le das like y ya. ¿Cuál sería tu recomendación para todos aquellos que quieren dedicarse a ser conductores de radio? Que le echen ganas, así se puede, o sea, independientemente de lo que quieran ser, ¿no? Sea lo que quieran ser, nomás lucha por tus sueños y ya. ¿No le quieres mandar un saludo a tu esposo o a tu niña? Sí, a mi esposo y a mi hijo Jerónimo. Mi esposo se llama César y mi hijo Jerónimo. Y a toda la banda de digital y a la clica y aprovechando los saludos, ¿verdad? Para toda la familia. ¿Algo más que quieras agregar, Miriam? Es todo, es un gusto estar aquí con ustedes. Escuchen digital, de preferencia de 12 a 4 con Miriam Gutiérrez. Ahí estoy esperándolos y ahí estoy para servirles y les mando un besote. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. La sacamos de la radio para que todos ustedes la conozcan y vean lo bella que es, o sea, no la falsa idea que tienen de los locutores de radio, que algunos no son atractivos, no, ella es bonita de voz y bonita por fuera. Gracias, que te tomas. No, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto tenernos a ti aquí en Escena Social. Y pues bueno, vamos a un corte y regresamos a su programa Escena Social. Gracias. Gracias. Gracias.